hola que tal mi nombre es Erick Huerta y este es tu canal Vapermex hoy hoy nos toca revisión y nos toca revisión de un acto de dripeo el cual se llama Black Widow o Widow lo que significa al español Viuda Negra vamos al macro veamos sus características y regresemos para ver cómo me fue con él aquí tenemos a la Viuda Negra es un RDA que me llamó mucho la atención acá nos dice grandes nubes sí y qué más sabor en inglés obviamente nos trae esta etiqueta de que es genuino nos dice Black Widow o Widow significa Viuda Negra la Viuda Negra viene así es de Cloud no lo conocía estos fabricantes tal vez sean muy reconocidos acá nos trae un código bidimensional y para que confirmemos en internet si es genuino y aquí nos trae algunas características de este RDA nos viene así vamos a abrirlo nos viene con esta bolsita bien sellada nos trae el clásico desarmador azul nos trae esta es de porcelana es así tipo plástico nos trae empaques tornillería y unas resistencias si adentro bien aquí nuestro atomizador lo sacamos bien así la caja sacamos el atomizador y aquí tenemos el RDA tiene esta araña que imagino que es la Viuda Negra por la parte de abajo pues nos dice el vamos a acercarnos nos trae ahí el nombre el número de serie y las indicaciones de cuando se tira y todo eso acá este es un DRIP es propietario trae un ventilador este ventilador se puede sacar si ya de ahí es así una boquilla como digo propietaria voy a usar este mod para sacar mi campana esta campana viene de esta forma ahí como ven están esas aberturas que por acá se regula el aire la calada o sea entra de arriba hacia abajo tiene esta parte media cóncava si y aquí tenemos donde va nuestro setup trae S-Velocity como ven en el fondo si se dan cuenta de la tina hay un tornillo ese tornillo es pues para cambiar la pieza que vimos hace rato vamos a sacarlo es muy chiquito el tornillo es muy chiquito el tornillo cuidado de perderlo ahí como ven es así ya que sacamos el tornillo podemos sacar esta pieza que se pone un poquito dura pero me di cuenta que si aflojamos esto es más fácil sacarlo y miren entonces esto quiere decir que nuestro poste no es regulable nuestro pin es de latón o cobre si trae tres toricas bueno vamos a volver a poner todo en su lugar para montarle un setup pues así nos quedaría la resistencia en este black window o viuda negra ahorita vamos a echarle un poquito de juguito para ver como jala vamos a usar este vamos a usar este pie de limón para mojar para mojar quien les hizo favor o bilico de darnos para catarlo así que vamos a tener una próxima cata de este líquido que ya les adelanto está rico vamos a echarle unas gotitas entre mientras les estoy echando la gotita les cuento que a mí en lo personal si me gustó este ato de gripeo contra una de las contras pues bueno es el es favor y contra pero es la cerámica que tiene pero bueno eso se los voy a contar en las conclusiones vamos a ver como tira probemos se ve que tira muy bien vamos a ponerle otra cosa que se me olvidaba comentarles es que si ven aquí en la campana hay que tener cuidado de que esta parte de esta parte de las orillas porque si no le calculo bien puede llegar a tocar bueno vemos que la abertura vaya del lado de las resistencias y bueno creo que ya está todo por aquí vamos a alejar la cámara y probemos como me fue con él bueno ya tenemos aquí a la viuda negra un acto de gripeo algo interesante vamos a ver como como funciona la verdad si saca buena evaporada si tiene sabor aquí le ayuda mucho la clapton que le pusimos que es lo que no me gustó bueno para empezar vamos a hablar de algunas cosas que sí me gustaron primero su fabricación el acero que trae se ve muy fuerte qué lástima que bueno para mí no es tanta contra porque yo realmente no le ando cambiando la boquilla o drip al a los altos entonces para mí que sea este drip exclusivo para él pues no no le no me afecta más que es metálico puede ser que a alguien que no le gusta el metal pues bueno sea una contra la respiración de aire la respiración de aire va muy fluida no lo justo puede ser que algún momento o un movimiento se mueva pero es muy rápido de volverla a poner tiene aquí unas hendiduras que pues son muy prácticas para moverlas para que no se nos revalen lástima que no se divide más la campana el ventilador no termina de convencerme esa onda del turbo pero a mucha gente le gusta porque a mí no me gusta porque al paso del tipo me he dado cuenta como que la evaporada se vuelve más este menos espesa en este caso no se nota tanto pero siempre le afecta hace muy buena ahumarada el sabor lo estuve probando con resistencias normales y sentí como que no era su fuerte muy a pesar de que la publicidad de la cajita en la que nos viene pues dice que trae muy buen sabor no es malo pero no es su fuerte y bueno esta arañita ahí como que quiero pensar que es la viuda negra que así se llama la araña pero no no me llama mucho la atención no me agrada pero bueno es un tema estético en lo particular tampoco es la más el dripeo o el lato de dripeo más hermoso que digamos pero si me gusta como está construido ojo el la cerámica la cerámica la cerámica yo tuve un problema con la cerámica al estar cortando al estar armando la resistencia se me quebró una de las una de las puntitas que tenía agarré dije bueno como traí otra se la cambié y se me terminó rompiendo toda la otra no le afectó mucho la primera que rompí pero bueno hay que tener cuidado cuando lo manejamos porque podemos romperla podría ser parte de su beneficio ya que tiene la fama la cerámica que da muy buen sabor no a la hora de de estar vapeando dicen que se calienta en este caso yo siento que no se calienta mucho es muy agradable el el vapor es el sabor yo siempre estoy en busca del sabor más que de la nubarrada pero siento que ese caso sería no no es que no tenga sabor simplemente no es su fuerte si pues bueno amigos creo que no hay más de que hablar de este ato de dripeo que si es recomendable pues si te gusta la nubarrada si si buscas sabor pues vas a tener que hacer alguna resistencia especial para elevarle más el sabor y otra cosa que le encuentre pues no no le veo más detalle que si es buena la compra de este pues yo si busco nubarrada si lo compraría siento que hay mejores todavía pero si se me hace muy resistente resistente el acero que está aquí pero ya en el tema que trae ahí la pieza esta de cerámica a pesar de que debe de estar a su favor siento que corremos el riesgo si no tenemos cuidado de quebrarlo de ahí en fuera pues trabaja bien trabaja bárbaro tiene su sentido de ser para nubarradas el ventilador insisto no me atrae pero bueno bueno amigos creo que ya ha sido todo muchas gracias por ver el video pues no me resta como siempre que si les gustó el video le den manita arriba lo compartan y si no estás suscrito suscríbete ya que eso me motiva a seguir haciendo videos como este mi nombre es Eric Huerta y nos vemos en el próximo video